qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy venimos con un vídeo espectacular vamos a hablar de la moneda cobesting además de esto vamos a hablar de la plataforma prime x pt claramente trae muchas cosas buenas que ofrecernos para los novatos en el trading y para personas que ellas pueden ser experimentadas además que tenemos una buena oportunidad en esta moneda ya que sabemos que las monedas suben a medida de la usabilidad que tenga y podemos o puedo yo mirar que esta moneda realmente tiene un futuro porque tiene un uso en la plataforma de prime x bt y bueno primero vamos con el análisis de la moneda de cobesting que es la moneda de prime x bt y luego vamos a ver también cómo copiar los trades de personas que ya son profesionales y que manejan mucho dinero en el trading y cómo ganar dinero con ellos y bueno la moneda cobesting realmente en estos momentos no tiene un precio muy alto así que con unos cuantos dólares podrían conseguir una buena cantidad de esta moneda eso es algo bueno y que sé que les gustan las monedas con bajo precio es una moneda que está ya en varios exchange exchange grandes como q coin y hit btc que tienen mucha liquidez podemos ver que en q coin esta moneda se ha movido un millón de un millón y medio de dólares en 24 horas así que va realmente bien y seguramente saliendo en más exchange podría tener aún más subidas si vemos la visión general de esta moneda nos damos cuenta que la salida de esta moneda fue a 2 dólares y en estos momentos tiene un valor de 0.48 y ahora vamos a ver qué usabilidad tiene esta plataforma que realmente tiene muchas herramientas que nos puede ayudar un montón porque debemos registrarnos acá y mirarla obviamente cada quien es libre invertir donde ustedes les parezca yo solamente le estoy brindando la información y por qué me pareció espectacular esta página y aquí nos dicen copia los traders líderes en tres sencillos pasos como podemos copiar los las operaciones de los traders en sencillos pasos el primero es explore cientos de estrategias comerciales y revise su desempeño elija la más adecuada vamos de una viendo los pasos y viendo cómo se hace cuando nos registremos en la página web nos vamos a dar cuenta que va a haber una sección que dice covesting donde vamos a poder ver el ranking podría decirse así de los traders como podemos ver y leer todo esto no voy a ir lo voy a ir hasta lo voy a ir explicando paso a paso esto sería el total de lo que ha ganado el trader esto sería el total que ha ganado el trader hoy en estos momentos de trader están perdida hoy y este ha ganado un 96 por ciento el día de hoy acá podemos ver cuánto tiempo lleva de actividad este trader y que muchas veces tenemos que ver estas cosas ya que no nos vamos a meter con un trader que tal vez apenas tiene 12 días y yo diría que sería mejor entrar en un trader que ya tiene tiempo trabajando además de eso también podemos ver cuánta cuál es la cantidad de seguidores que tienen obviamente si tienen más seguidores probablemente sea un poco más fiable que una persona que apenas tiene 6 o 7 de seguidores esos son parámetros que tenemos que ir viendo antes de invertir en este tipo de cosas además de esto también podemos ver la cantidad de dinero que está moviendo esta persona esta persona está moviendo 14.9 btc que sería aproximadamente 560 mil dólares tiene una reputación que acá podemos ver de 3 estrellas para tener las 5 estrellas no es tan fácil tienen que tener unos requisitos y sencillamente nos metemos en su estadística por ejemplo ese que va de primero y vamos viendo cuál han sido sus ganancias o sus pérdidas en lo que van de estos días bueno y seguimos con los pasos establecer la cantidad que está dispuesta a asignar a la estrategia seleccionada bueno pero primero analizar antes de asignar la cantidad que queremos invertir en la persona que queremos copiar su trade sabemos que si nosotros invertimos en esta persona estamos copiando todos sus todos sus movimientos y prácticamente esa persona está moviendo el dinero por nosotros podría decirse así y bueno acá podemos ver que el 25 tuve un 34% un 1% 0.3 acá estuvo en pura ganancia podría decirse sin embargo acá tuvo una bajada de 28% podemos ver que es un trader bastante conservador y que las inversiones las hace podría decirse que bien porque no pierde mucho ni gana mucho sin embargo podemos ver que en el último mes no le ha ido tan bien así que lo mejor sería irnos por un trader que veamos que puede ser que no tengamos muchas ganancias pero por lo menos sea poco a poco y así vamos a poder ir ganando día a día mucho mejor es mi recomendación claramente cada quien puede seguir su propia estrategia acá podemos ver el profit que lleva en 7 días está en pérdida y en 30 días en pérdida 90 días 22% y 180 días 58% esto lo vemos como poco pero realmente es bastante ganar este porcentaje haciendo trading no es fácil así que está está razonable la ganancia que ha tenido sin embargo hay personas hay traders que ganan muchísimo más también les voy a dar mi experiencia porque ya yo he invertido aquí porque quería probar realmente cómo funcionaba todo esto antes de hacer un vídeo y todo esto y acá podemos ver cómo ingresar cuánto es el mínimo a ver veamos cuánto es el mínimo para ingresar con este trader en gecko es una guía prácticamente completa de 38 dólares punto 12 es el mínimo para entrar acá siguiendo a esta persona y bueno eso sería todo ingresamos el dinero y ya esto el trader estaría trabajando por nosotros el nuestro dinero ganando partiendo o así pero sería ya confiar en el trader les voy a enseñar cuál fue mi estrategia cuánto gané cuando perdí porque también perdí obviamente y nos podemos dar cuenta que yo cuando comencé con esto me dio miedo y perdí porque hice varias inversiones en diferentes traders porque no quise invertir todo mi dinero en un solo trader ya saben que en esto tenemos que diversificar nuestro riesgo así que en comienzo comencé con dos traders comencé con oficial scalper y hiking hiles o algo así oficial scalper me dio una pérdida de 86% que prácticamente perdí ahí casi todo el balance con ellos me fue mal con ese trader y me di cuenta que aquí no siempre se gana sin embargo obviamente y luego seguí intentando y tuve una ganancia de 141% una muy buena ganancia pude recuperar lo que perdí y con ganancias salí volví a entrar y 120% de nuevo con este trader luego tuve algunas pérdidas probé con otros traders y sin embargo salí con ganancias porque podemos ver que perdí aproximadamente 140% pero tuve una ganancia de 120% también porque en total tuve una ganancia de 260% y una pérdida de 140% es grandísimo lo que se pueda hacer aquí o también lo que se pueda perder así que con mucho cuidado también podemos ver que con el token cop podemos tener beneficios acá podemos ver que hay menos fee al hacer trading porque aquí también podemos hacer trading por nosotros mismos yo les estoy enseñando más que todo como copiar a otros traders también podemos ver muchos beneficios hasta un 30% de fee menos y cantidades un más 5% de profit compartido y demás cosas así que tener el token cop es una muy buena acción a futuro también vemos que se está trayendo bastante además de eso ya he dicho además porque hay un montón de cosas que ver aquí ellos van a implementar jail a con esto va a ser algo nuevo y se va a hacer con el token cop eso aparece ya yo me aplique para para aparecer acá y realmente eso podría tener una subida espectacular en el token cop si sacan esto que seguramente lo están haciendo muy bien y está realmente bueno además de todo eso de toda la información que hemos dado también les voy a recomendar a ver les voy a recomendar por esta tiene que estar por esta tiene que estar xbt donde van a tener toda la info para para entrar en este mundo para conocer más para hacer preguntas además de eso ellos están haciendo concursos por eso quería ver el acá está podemos ver que hacen sorteos semanales y acá están ofreciendo 100 cop token gratis y una cuenta financiada por 100 dólares en price xbt es algo fantástico por simples pasos como seguirlos y en twitter y hacer interacción al grupo y ya eso sería todo súper sencillo participar en estos sorteos así que los invito a que se unan a este telegram no tiene muchas personas apenas tiene 795 así que puede ser una oportunidad que mucha gente no ha conocido pero la podemos ahora conocer nosotros gracias a toda esta información que estamos dando en el canal y bueno que más les puedo enseñar de acá se puede hacer trading con diferentes monedas podemos ver acá podemos ver gráficos también analíticos noticias que se está creando al parecer o sea esta página está súper súper completa y bueno el potencial lo veo aquí en el copy trade y que está súper sencillo de hacerlo gente espero les haya gustado este vídeo de todo lo que es prime xbt y el token cop espero les guste este vídeo no se olviden que van a tener el enlace de el telegram de la comunidad de prime xbt y mucha suerte en todas sus inversiones hasta un próximo vídeo gente suscribirse y y y y y y y